Eche amigo no más, eche milenio, hasta el borde de la copa de Santa Que esta noche de farra y de alegría, el dolor que hay enviado a este hogar Es la última farra de mi vida, de mi vida muchachos, que se va Mejor dicho se ha ido, la de aquella, que no supo mi amor, nunca apreciar Yo la quise muchacho, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella, y ella quien sabe que hará Echemos su machampán, que todo mi dolor, bebiéndole de hogar Y si la ven, amigos, díganle, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue Y brindémonos más la última cosa, que tal vez también ya ahora estará Ofreciéndole algún gris, su boca, y otra boca feliz, que la besará Es la última farra de mi vida, de mi vida muchachos, que se va Mejor dicho se ha ido, se ha ido, se ha ido atrás de aquella, que no supo mi amor, nunca apreciar Yo la quise muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar Yo, yo me emborracho por ella, y ella quien sabe que hará Echemos su machampán, que todo mi dolor, bebiéndole de hogar Y si la ven, amigos, díganle, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue Y si la ven, amigos, díganle, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue